La palabra, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las costas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsiste, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, en el principio y en el primogénito entre los muertos para que en todo tengan la preminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así de lo que está en la tierra como lo que está en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también que eras en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os va a reconciliar en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentar a los santos sin mancha, irrepensibles delante de Él. Y en verdad permanecer fundado, sin verdad permanecer fundado y firmes en la fe, sin moveo de la esperanza del Evangelio la cual habéis oído, la cual yo predico, la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, la cual yo Pablo fui hecho ministro. Y ahora me gozo lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de la aflicción de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia. De la cual fui hecho ministro, según la administración que me fue dada para con vosotros, para que anunciase el cumplimiento de la palabra de Dios y el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a su santo, a quien Dios quiso dar a su santo, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por el camino Por el camino Que conduce a un Yo caminaba Junto con mi hermano Y mientras Me habitábamos los dos De repente Soy un hombre Y preguntó ¿Qué practicabas Al caminar le dijimos de Jesús, que murió en una cruz. De platicar, al caminar le dijimos de Jesús, que murió en una cruz. Si Cristo viniera hoy y se apareciera en nuestro camino, ¿en qué habrá mi amor? 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 Si Cristo viniera hoy en una cruz. En nuestros caminos, de pie, paz y amor, que haya respuestas y amor, tú y yo. En nuestros caminos, de pie, paz y amor, que haya respuestas y amor, tú y yo. Dere, 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 Dere. ¡Gloria! ¡Ave! El misterio no era ni para samaritanos, ni para judíos, sino para gentiles, porque los que iban a alcanzar cierta fe eran los gentiles, la fe que se requiere para conocer este misterio solamente está en los gentiles, porque Abraham era un gentil, Abraham cuando Dios lo llamó, él era un gentil, él salió de Ur de los Cardeos, pero de Abraham Dios sacó entonces una raza la cual llamaron los judíos, y entre los judíos y entre los gentiles se cruzaron y nació una tercera raza que son los samaritanos, así que los samaritanos es una mezcla entre judíos y gentiles, amén hermano, pero Abraham era un gentil, amén, y alcanzó esa fe, la cual entonces dijo el Señor Jesús cuando el centurión romano vino, dijo que no halló fe en todo Israel, amén hermano, como la lloró en ese centurión que era un gentil, cual fe, de que creyera a lo que él dijera, creer el así dice el Señor, amén hermano, si él no lo encontró en todo Israel, es que no era esa fe para ellos, pero si era para nosotros los gentiles, creer el así dice el Señor, amén, aleluya, aleluya, creer a su palabra, el que crea como está escrito, ríos, de agua viva, fluirán de él, es verdad, aleluya, es una fe que es dada únicamente a los samaritanos, a quien Dios, escuche, a quien él quiso dar a conocer este misterio, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, amén hermano, usted se puede esforzar, usted puede hacer lo que quiera, y si no es del misterio, no es para usted, nunca lo va a alcanzar, amén, ahora, que misterio es, amén hermano, es un misterio escritural, amén hermano, es un misterio escritural, que Dios quiso revelar su segunda venida, amén hermano, y en su segunda venida, entonces Dios dio a conocer, en la transformación, en la resurrección, amén hermano, adopción, y todo lo que está prometido, es para el tiempo del fin, y dijo el mundo no me verá más, pero vosotros me veré, amén, es aquí que estoy con vosotros, y en vosotros, hasta el fin del mundo, amén, en aquel día, dijo el futuro, hoy presente, vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, el Padre en mí, y yo en vosotros, amén, así que para este día, es ese día, en que Dios, tenía que darse a conocer, entre los gentiles, amén, porque el misterio era, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, amén, amén hermano, una esperanza de gloria, amén, aleluya, porque la gloria del hombre es la mujer, y la gloria de Dios es su novia, amén, aleluya, glorifícame Padre con aquella gloria que tuve contigo, antes de que el mundo juezca, amén, aleluya, según nos escogió él, antes, amén, de la fundación del mundo, ¿verdad que sí? ¿cuánto crees eso? Amén, bueno, entonces, esto es para los elegidos, ¿verdad que sí? Amén, ¿cuándo son elegidos? Amén, vamos a ver qué es lo que dice el mensaje, y aleluya, amén hermano, y qué es lo que dice la Biblia, ¿verdad que sí? Porque hoy en día, aleluya, usted le pregunta a los católicos, ¿quiénes se van con el Señor? ¿nosotros nos vamos? Señor, los adventistas, nosotros somos el pueblo escogido, amén, por lo menos aquí habiendo no sé cuántos millones de personas, atrás de una, de un porrón, amén, amén, aleluya, amén, en pleno siglo XX, hermano, 21, en pleno siglo XXI, ya los carros andan volando, hermano, y todavía la gente es ciega, amén, imagínese hermano, estamos ya en la ciencia tan apropiada, avanzada, la gente, hermano, y sin embargo la gente es tan ciega, hermano, que no se dan cuenta, eso no es más que yeso y cabina, aleluya, 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 aleluya. Pero un hombre te dice, no, pero lo que pasa es que cuando yo le pido a él, no le pido a él, le estoy pidiendo a esa dios, porque en ese momento, cuando yo le estoy pidiendo a esos muñequitos, entonces yo estoy pensando en Dios y le dio a un predicador ah bueno, que si su esposa estuviera con otro hombre y como usted le fuera a reclamar ella le dijera, sí, pero yo estaba pensando en ti yo estaba con otro hombre pero en este momento yo estaba pensando en ti ¿cómo se llama eso? adulterio ¿cómo se llama eso? adulterio espiritual y los adultos ni los fornicarios entrarán al reino de los cielos amén amén aleluya ¿verdad que sí? entonces imagínense ustedes todos, ah, para que pregunte ¿dónde se van? todos se van con el Señor amén aleluya y dígale algo cuando usted vea que lo apedreja amén pero ven aleluya entonces ayer fue el día de las pastoras hoy de los pastores sí, sí ¿qué me parece? amén 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 es el mismo espíritu católico amén pero con un disfraz diferente amén amén aleluya todos esos días todos esos días es para entretener a las personas amén amén claro, tiene un significativo espiritual señores calma como el día del niño, el día de la madre, el día del padre, el día del abuelo, el día de los novios, el día de todo eso amén amén aleluya todos esos días festivos tienen detrás un espíritu señor amén sí hay un espíritu en ese día al cual entonces como los carnavales es el rey momo así es amén están hablando un demonio que manda a la gente a desnudarse y enmascararse también hay unos que viven enmascarados amén que la mujer no puede haber enmascarados amén no aleluya ¿sabes? gloria a Dios hay enmascarados que guardan su identidad pero siguen siendo enmascarados amén aleluya ¿ah? dicen amén 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 entonces en ese día de los carnavales porque ese es el nombre no carnavales sino carnavales amén es el día en que las personas practicaban amor guías amén se las dio una máscara amén hermano en ese momento le daban la libertad a la carne amén 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 y entonces después de esos carnavales iban a sacrificar a la carne eran cuando entraban entonces a lo que llaman semana santa amén amén donde era entonces que hacían sacrificaban la carne no les permitían tener relaciones relaciones sexuales ¿sí? de ir a los ríos amén porque el que iba a los ríos se convertía en pescado que serán los que decían amén y las otras cosas que también ya saben pero eso era mentira y como era solamente mentira la gente se dio cuenta que era mentira y esos días entonces ¿qué hacen? se van a lo que ellos dijeron que era malo se van a los ríos van a practicar orgías la gente no comía carne ¿no? puro pecado hermano ¿quién es verdad? amén amén aleluya ¿no ven? no comen carne no se bañaban en los ríos no hacían nada guardaban esos días hermano ni cortaban leyes ni hacían nada ni golpeaban ni nada porque golpeaban los clavos a Jesús no usted le golpeó los clavos a Jesús cuando comete adulterio cuando dice mentira cuando está dejando mujeres ajenas y hombres ajenas amén dicen amén aleluya pero así es la cosa son días festivos pagados y eso va acompañado con bebidas y comidas amén 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 aleluya aleluya hay gente que son arropados por esos días amén el Espíritu los arropa hermano así es amén 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 aleluya gloria a Dios dejen que el Espíritu Santo lo arroche amén 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 si hermano aleluya bueno entonces que Dios nos ayude pues amén amén por eso así es que estamos y ese es el mundo en que estamos viviendo un mundo pagano recto amén amén aleluya y pero le dicen la verdad y no la creen amén 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 aleluya cuando Gedeón creyó el Señor hermano acabó con el altar del papá de Eleman pero dejó uno solo enterito un muñequito solo y cuando le preguntaron ¿quién te acabó con esto? dijo Gedeón pregúntenle a él amén amén y le responde bueno ah llévanla pregúntenle amén él se debe saber porque ah pues él se dio todo pero tiene ojos y no ven ven tienen pies y no caminan tienen boca y no hablan tienen manos y no aplauden amén 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 que los que hablan aquí son ni aplauden ni amén ni cantan amén 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 aquí como que son gente aquí como que son gente aquí como que hay grandes adoradores de Goyito amén 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 joven que no adoran amén amén tienen manos y no aplausos tienen boca y no hablan ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Añad! ¡Vamos a dar el camino! ¡Añad! ¡Vamos a dar el camino! ¡Añad! 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 ¡Vamos a dar el camino! Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me falta la mano, yo le alabo con lo que Y si me falta lo que, yo le alabo con el alma Y si me falta la mano, es porque me voy con él Es porque me voy con él, es porque me voy con él Y yo también, a la mañana de Israel ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y si me tiene Más que alguien tiene que ver un beso sobre el hijo Una lucha rosada o verde Y algunos también El pastorcito lo vamos a vestir Para que los de la verdad les digan Así le pueden decir pastorcito ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Sí! ¡Amén! ¡Aleluya, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando lo vean con la gorrieta de la sombrerita, ¡ay, sí! Dígale, pues, a este sí le puede decir pastor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Pastorcitas! ¡Aleluya! 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 ¿Ustedes entiendan que esto es... ¿Este es para esto en la clase de oración? ¡Aleluya! ¿Para donar? ¡Aleluya! ¿Cómo dice la Biblia? Entrar por sus actos con los brazos cruzados. ¡Se desgracias! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! con acción de gas, con alabanza, ¿sí? Hermano, entrando ya, ya la gente está... ¿Cómo estará saliendo, hermano? ¿Verdad que sí? ¡Aleluya! Esto es una iglesia, para irnos a la iglesia, no depende a quién vayan a adorar. ¿A quién me adoró? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Verdad! 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 ¿Aleluya? ¿Aleluya? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Pero cuándo habré que Dios escucha su palabra? ¡Aleluya! 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 Cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar, ¿Me escuchó? ¿Se lo hace qué? A ver, levante las manos. ¡Aplausos! 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 Pero el culto es para eso. El culto es que es un lugar de adoración. Para que esté aquí, a menos que no entiende el juego. Todamente así. Pero si usted entiende el juego... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Celosa, celosa, mía más celosa. ¡Aplausos! 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 ¿Sí? ¿Vamos al lado de la palabra? ¡Amén! ¿Para eso es? ¡Amén! ¿Vamos al lado del equipo ganador? ¡Amén! ¡Amén! Y el punto lo comenzamos en el nombre del Señor Jesús. ¡Amén! Donde están todos ustedes reunidos en mi nombre, ¡ahí estoy yo! ¡Amén! ¡Aplausos! 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 ¡Amén! ¡Aplausos! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y a ustedes también así. Y afuera es la goberna chico. ¡Aleluya! 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 ¿Por qué te rías? ¡Amén! 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 ¡Aleluya! 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 Como la hermana que cada vez que comenzaba las alabanzas, desde allá atrás se metía con las manos así y se paraba aquí y comenzaba así, así para que era bien. Y la hermana Marco Policia, ¿cómo ha estado yo con esto? Y eso es que arrancaba la alabanzas y de una vez que salía de ella y se paraba aquí como que se fuera la directora. Ya vamos a ver cómo se dice, bueno, ahí viene. Y en los carasco decían, ¡ahí viene! ¡Ajá! ¡Ahí viene! ¡Y esa es la que la vea! Y se dio la vuelta con nosotros, se trae y se le va a estar aquí. Ya le acabó la cosa. Ojalá que se le acabe a usted esa ruma a los pobres. ¡Aleluya! La gente se le ha hecho baja. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿No es que usted ejerce un influyente? ¡Sí! ¡Aleluya! ¿Sí? ¡Aleluya! Sí, en la calle, en su actitud, en su actitud, en su actitud. Esas cosas. ¿Sí? Hay expresión, o sea, usted se para, para... Una persona así, es una forma de indiferente. ¡Aleluya! 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 ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, sí! ¡Aleluya! 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 La Biblia, yo a todos estaría haciendo trabajo. El señor nunca le pongo el videobill, pero un día se lo van a poner. Ella trabaja con el videobill a la fiesta. Ahora es que cuando le pasen el videobill, ustedes siempre le van a dorar. La Biblia está grabando los cultos y en todos los cultos sale. Usted se ve en todos los cultos. Y la gente veo yo. Usted sabe que la gente que ve los cultos y la vio usted que transmite algo. ¿Sabe? No está aquí la hermana y la cañón. Está aquí. No está, ¿verdad? No va a hablar de ella. Bueno, la hermana y la caen en el ojo, miren. Dártela bien. Véanlo, que usted vean. Si quiere, busquen los videos de la iglesia y de mi esposa. Y véanlo para que usted vean que la hermana y la caen en el ojo. Y ahí le canta, ¿sí? Y es pregüe, está hablando, hermano. ¡Pregüe! ¿Sí? Y sí, señores, mi corazón es tuyo. Y ahí, no se escucha, pero expresa, hermano. ¿Ah? ¿Ahí es así? ¡Aleluya! Cuando la gente vive, eso lo transmite a loco. ¿Sabes? Lo transmite, hermano. Pero imagínate que en ese momento que le está pasando la cara, está el otro, y mi hijo da somio, estudio. No importa. ¿Te está hablando también? No, no sé nada. No, no sé por qué ser aquí. ¡Aleluya! 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 Hubo un comentario de un alabanza aquí de una hermana que estaba ahí y pusieron, así es que se alaba a Dios. Así es. ¡Aleluya! ¿Y aleluya? Ajá. De lejos, hermano. ¡Aleluya! Un hermano en Alemania, ¿verdad? Sí. ¡Alemania! Hermano, qué bonito canto que hay ahí Cómo me gusta, cómo hablaba del Señor No, no son hermanitos Que parecen borrachos ahí Pero los demás sí me gustan Amén Sí Amén Por lo menos cuando vaya a pasarme la cámara Que se se va a ver Imagínate que usted está diciendo De qué equipo está jugando ¡Amén! ¡Vengan a la cámara! ¡Una bola, una bola! ¡Ama! Sí Y están a la hora Una boya, una boya, una boya Viene el cuarto de... ¡Una boya! Y eso hace algo hermano Y díganme en el báquebol a chislida Se pone aquí Vamos a hacer la cesta Y eso hermano Y eso descontora al diablo Cuando usted levanta la mano y usted canto Usted descontora al diablo ¡Aplausos! 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 ¡Encazados en silencio! ¡Aleluya! ¿No ves cómo se les pone la iglesia católica? Están todos así, venidos. Es el que usted es el ventilador. Ni baño hay. Porque mira, ni para el baño. Es que no tienen un igualito, son como los que le adoran. Amén, amén, amén. ¿Ah? Si es, señor. Sí, yo ya veo que no hay baño ni en la iglesia católica. Aquí hay baño y cada vez viven para los hermanos un chapeño, se hacen el baño, se están en el espejo. Amén, amén, amén. Aleluya. Pero es así, hermano. Pero eso confunde. Es más, como las glándulas del cerebro confunde también el que pasó. Así, confunda su cuerpo, su granidad. El que pasó, pues no confunda los diálogos, hermano. Amén, amén. Sí, hermano. Aleluya. Gracias, hermano. Hermano, que cuando agarraba para casarlos, cuando agarraba, le hacían una danza y lo desconcentraban todos. ¿Me entiendió? Amén, hermano. Sí, que antes que de esta manera se odiaron los ainkas, no, vamos a decir también, hermano. Amén. 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 Más que un punto positivo a la palabra. Amén. Porque es un punto positivo. Amén. Es como alegrima. ¿Verdad? El que pegue más en el corazón, ese es un punto. Sí, señor. Pa. Ajá. Aleluya. Cuando usted le dice, amén, dile que está en el corazón al diálogo. Amén. Amén. Aplausos. 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 Yo la vi, cuando caí, se envejecieron mis huesos. ¿Préjate? No es que la gente en silencio y se ponen en más. Y la cosa que el hombre no puede hacer es encerrarse. Cuando tienen problemas hay gente que se encierra. ¿Sí? Aplausos. Aplausos. ¿Sí? Se encierran por allá, no comen, no hablan. Aleluya. ¿Sí, hermano? Amén. Aleluya. Amén. Amén. Cuando no van a la cuerda no pueden dormir. Porque el diálogo le quita hasta el sueño. Amén. Entonces el problema los van poniendo tan grave, tan grave, cuando no lo ponen, lo duermen y esto. Cuando no van a la cuerda no hay un riesgo, se pone por ahí y ya listo, los perdimos. Amén. Amén. Para el pampero, pues, directo. Aleluya. 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 Amén. Aleluya. Pero la gente quiere que no llevar, no se puede encerrar. Amén. Aleluya. 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 En el mismo goceo, a veces el otro contendor lo está buscando, hermano, y él no tiene que comer por todo esto. Y él no tiene que comerle por todo esto. Aleluya. 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 Allí. Aleluya. ¡Entra! 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 Todo es todo, todo es todo. Usted se desanima, antes de mí le controlo todo. ¡Tambulio de Dios! Hasta para vender café tenía que estar animado. Un hermano fue a vender bolsa y le daba experiencia a cosas. Porque cuando la gente sale a vender algo, lleva en su mente dos pensamientos. La fracasó, si, si va a vender o no va a vender, si va a fracasar, si, o si va a... Hay gente que tiene mucho temor, no me la van a comprar, no me la van a comprar, ustedes saben que no me la van a comprar, salgan de todo ustedes, que va a traer madera que llegó. ¡Gloria! 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 Y estaba, y la gente nada más por solamente verlo gritar, se acercaba. Y papá, 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 venga, ahí se va, ya estoy aquello, y gritaba, ¡oh! Y viene el que ven de lado, hermano, le canta a la gente, hermano. ¿Sí? Le canta, hermano, y le hace, mire, el hombre improvista y todo, y la gente nada más por... Los hermanos del mar, ahora, están bonito y... para todas las cosas que tiene que tener para ser cristiano también a a a a a a a No estáis cristianos, no estáis siendo cristianos. No estáis madrónicos. Usted no le vende nada. No, es verdad, hermano. ¿Qué hacemos así? Pero eso no es verdad, hermano. Amén. Y en el punto es una apelación del corazón del diablo. Amén. Amén. ¿Sabe? Amén. ¿En el caso de que es un rabo? No, son muchos rabos. Cuando llega el juez, el que pegó más, ese es el que le van a levantar la mano. Amén. Sí. Y se para aquí, aquí, en tantos rabos, no sé cuántos rabos le faltarán y cuántos tendrán que darles, pero en cada rabo, pa, 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 pa. Hay gente que no son muy buenos pegando, pero marcando, miren. Y el otro, pa, 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 pa de la calle, sacan la plancha de otro, tranquilo, estás bien, sale, y vuelve otra vez, un rabo, dos rabos, oye, un rabo, oye, un rabo, oye, un rabo, mire, te estaré estudiando mucho, te estaré estudiando mucho, te estaré viendo muchas novenas, no puedes hacer, deja de estar hablando tanto de esta, ok, reí, ok, reí, sale, ve, está listo, sí, y ahí va el segundo, se perdió la colega, los dos cerrados, hermanos, y como tenía la pereza, ahí es que el juez, el otro aquí, le agarró la mano, aleluya, amén, díganme si es la final, la copa, hermano, del mundo, que no sé qué cosa, y como está en eso, es la tensión, hermanos, hermanos, la cuerda, ¡Plim! ¡Plim! Aleluya Fue el que pegó más, no falló el culo ¡Aleluya! 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 Un momento con el trabajo que nos quedó desanimado y no ha dicho ni a mí ni nada ¿Ese lo perdió? Ese no lo perdió ¿Sí? No me cuentan ni amén, ni nada, ni lo arrastramos. ¡Ay, Dios mío! Se ha traído como llevó duro, hermano. Los demás nos enchucaban ahí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es de ánimo, a veces, ahí hay cosas que hacer para ver ese hermano que el cuerpo como que no tiene nada. Es de ánimo, esos ancianos, eso es todo el mundo. ¡Amén! Bueno, ahí a veces que los mismos niños se paran ahí y dicen, ¿Estás grave? ¡Ah, duerme! Y le doy un vuelto, ¡ah, la voy a morir! ¡Estás grave! Y comienzo a darle, hermano, hasta que se contenta. ¡Así es, amén! ¡Amén! ¿Sí? ¡Sí! A veces hay que darle aquí también, ¡Dale! ¡Contente! ¡Aleluya! 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 Pero en fin los fuegos ganamos uno. ¡El corazón trajo! ¡Aplausos! 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 ¡Aleluya! ¡Amen! 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 ¡Que Dios nos ayude! ¡Amen! 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 ¡Date prisa! ¡Escápate allá! ¡Amen! 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 Y desde ahí, cada vez que ha pasado, mire, esa era para la gente, y así se han enviado también. Esa hermana, mira, mira, vamos por ahí, la gente no ponía nada de nada. Mire, ese hermano no puede pasarle porque le pone van a abecer también, basta la pala. Mire, ese sabe, hermano. Y los demonios gozan. Cuando yo llegué al Señor, me dicen, hermano, a mi muchacho que se llama, tía, hermano, 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 el que se me diga. Y el día me llamó, ah, ya caché, ¿cómo te he logrado que te diga hermano? No, porque no, porque tú estás confesando algo, algún día puede ser hermano mismo. Ah, pero yo le digo hermano a los que es, y eso me reprende, y me dicen que si no te reprenda, pues hermano, y él gozaba con eso. Pero cuando llegué yo, pensaba que iba todo igual, porque era hermano, y le caí, no, ya va, ni la caché, porque es que tú no te pones bravo, no te pones bravo. Por eso, y estás diciendo, ¿por qué vas a hacer hermano mismo? Amén, amén. Amén. Pero si uno actúa diferente. Amén, amén. 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 No es un patente, no es un patente, no es un patente. Y sabéis, si hay que decir, si hay que decir. Y ni si hay que decir. ¡Aleluya! Amén. Díganse los que te dan cosas caras. Amén. Amén, amén, amén. Y si viene el punto es para eso. Amén. ¡Amén! 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 Esto es como un refrigerio para nosotros, ¿verdad? Tanta lucha, tanta presión, tanta cosa y las cosas y los dólares y las cosas y el problema y los pecos. Y las cosas, hermano, y que hay y que no hay. ¿Ah? Ya la gente está presionada, hermano. ¡Aleluya! ¡Amén, es verdad! Pero llega el culto y también se va a meter una presión. ¡No, no, no! ¡Aleluya! Como el hombre que le dieron la cola, que había un saco en la cabeza y se muerde y cuando le dio la camioneta y lo dio el saco en la cabeza. Digo, amigo, le dieron la cola para soltar ese saco. Y en este momento, ¿qué está colocado en la camioneta? ¡Amén! ¡No es de ese saco! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡No es de ese saco! 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 ¡Aleluya! Una vez que no hubo un lugar donde la gente no aplaudía y la hermana de yo estaba aplaudiendo y una mujer que le dijo yo, hermano, aquí no se aplauden. ¡No, yo me vine a gozar! La hermana de yo también se estaba gozando. ¡Amén! ¡Aleluya! Y un hermano, usted testificó que un hermano lo abrazó y con el abrazo se sanó, hermano. ¡Bien! ¡Bien! ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Cuándo tiene problemas? ¡Amén! ¡Amén! ¡Es lo que nos va a entrar a decir! ¡Y porque ya está aquí en el mal! ¡Todos tenemos problemas! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero lo bueno es que todos lo podemos en Cristo Jesús. Le decimos al corto para que Dios nos ayude a seguir caminando. Gracias, hermano. El gozo del Señor es nuestra. Fortaleza. Entonces, cuando somos gozosos, somos fuertes. ¿Sabes, hermano? Nosotros vimos en el Evangelio que todo el tiempo se mantuvieron. Miren, ya sé que por problemas en todos, pero en lo que era la adoración, ahí estaba en eso. ¡Aleluya! Adorando. ¡Amén! Pues aquí te debes adorar, por problemas o sin problemas. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Hay un colo que un pastor decía, ¿será esto, verdad? Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Gozo me da, gozo me da, yo canto porque Cristo desmedió la libertad. Gozo me da, gozo me da, yo canto porque Cristo desmedió la libertad. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Vamos, vamos, vamos, en la lucha! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! La gente que está pasando por mosca y pagan la rabia con el Señor. ¡Aleluya! No vienen para el culto. ¿Qué culpa tiene Dios que usted tenga problemas? ¡Amén! Allí no tiene que venir más para el culto. ¡Amén! 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 Entonces le pregunto, hermano, ¿y por qué no viene el culto? No, hermano, es una cosa muy tremenda. ¿Qué, qué, qué? Dígame, ¿qué fue tan tremendo que le quitó el culto? ¡Aleluya! ¡Amén! 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 Y él le va a engañar a unas personas y dicen, para que tú vayas a estar con un impoco en el país. Pero ahora que no quede en tu casa. ¡Normano, venga! ¡Viene muy impoco el talento aquí afuera! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué es ahí? ¡Amén! ¡Aleluya! En lo torcido... ¡No se salga del camino! ¡No se salga del camino! ¡Amén! 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 ¡Esto es una guerra! ¡Amén! ¡Amén! ¡Una guerra de resistencia, hermanos! ¡Amén! ¿Sabes? ¡Amén! ¡Hay veces que la guerra es de resistencia! Que más, ¿qué tenga más fuerza? ¡Que es verdad! ¡Así es la guerra! ¡Los huecos de los indios dicen que habrían un hueco de que está el candela, hermanos! ¡Amén! Y ponen una cuerda así y unos jalan de aquí y otros para allá! ¡Aleluya! ¡Que tengamos fuerza para la candela! y comenzaban a jalar bueno para la candela jalemos nosotros y estemos a la candela ¿sabes? amén aleluya porque si usted deja de jalar hermano se pone, dale fuerza ¿sabes? ¿sabes? en el mismo cuartel ponen a la gente entonces en el cuartel yo no pague el cuartel pero así muchas cosas luego, ¿está desanimado? vente a dormir pues ¿así decir? no, le ponen un equipo y lo ponen a correr ahora pues estoy contento pues canta aleluya y ahí, dame vuelta dame vuelta y canta estoy contento, estoy contento ya no estoy bravo no, 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 no si está confiante este es contento así de mal ya, ¿está contento nuevo? sí, sí, mi señor estoy contento, listo oye, ve cálselo a su casa, ve adiós 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 mire, no va a dormir, si hermano, y los soldados cantan, y va hablando, ahí el capitán malo tú cantando, ay mamita venime a ver, estoy cansado de tanto correr, correr y correr como un desesperado, esta es la vida de un soldado, y cantando se van a dormir, y cantando y va todo lo que yo le diga, y el hombre va cantando, inventando, cantando, y repitiendo y ahí pasan el cansancio y la cosa, ¿verdad que sí? y usted cantando, mire, se le va al cansancio, hermano, mire, me donía todo esto, venía con un dobo de cabeza, hermano, y ahora, mire, se me fue el mal, hermano, venía preocupado, y salía, no veía la salida, y Dios me dio la salida, así tiene que ser, hermano, ahí es lo que se va a caer más inculestado, porque no se van a obedecer, son muy malcriados, y se va a ir peor de los que vivos, y sí, porque eso es lo que dice la vida, el profeta lo dice así, que la gente como viene, o más lejos, o más cerca de Dios, que viene más cerca, y lo más lejos, a ver, y en esta noche yo creo que, a ver, ¿a cuánto le hace falta? Amén, hermano, en un mundo de expresión como está hoy, hermano, hace falta el desahogo y liberar, las válvulas, ¿verdad que sí, hermano? Aleluya, ¿cuánto venía presionado? Es una presión, ¿verdad? La pregunta es, ¿se fue o todavía está presionado? Ya no sonaba más seguirle dando vueltas, no, No sonaba más seguirle dando vueltas, no, Alba. ¡Tú ya! ¿No le vas a darle una sonrisa a ti loco, hermano? Entonces dice, ¿Por qué? Por la foto se ponen. ¿No voy a...? Si díjeme si el doctor le cuento todavía que va. A ver, no te... No le di rápido que no no te lo piden. Y ahí se ha dado un... Ah, pero no. No le va a dar una sorrisa. No le va a dar una sorrisa. ¡Amén! ¡Amén! Bueno, ¿cómo se tiene el nombre del Señor? ¡Eloya! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!